Muy buenas tardes, compañeros. Gracias por su asistencia. El día de hoy, jueves 6 de junio, le pido a mi compañero, el regidor Enrique Mariscal, que me apoye con el registro de asistencia. Gracias. Siona, Juliana, María Alvarado, Alvarado. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Jorge Cortés Galindo. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Luis Enrique Mariscal Casillas. Presente. Rebeca Bernice Franco González. Justifico. Susana Jaime Mercado. Justifico. Tenemos… Cinco… Cinco… Siete. Por lo tanto, tenemos corum y siendo las cuatro de la tarde con treinta y cinco minutos, damos por iniciada esta Comisión Edilicia de Deportes, número treinta y ocho. Le pido que me ayude con la propuesta del orden del día. La propuesta del orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio 216, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón T. Gera Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se autorice un palo de gasolina por la cantidad de 27 litros para una salida de jóvenes atletas a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la pista de solidaridad, el pasado sábado 1 de junio de 2024 en el vehículo externo, Dodge Ram 499. Punto número cinco, mediante el oficio 217, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejera Reyes, donde se autorice un palo de gasolina por la cantidad de 14 litros, debido a que los equipos de fútbol juvenil representativos del municipio que participan en el torneo de sexta y séptima división, que tienen torneo 2023-2024 a Zapotlaneco, Jalisco, el pasado sábado 1 de junio de 2024 en el vehículo externo, Urban Modelo 2009. Punto número seis, mediante el oficio 218, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejera Reyes, donde solicita, se autorice un palo de gasolina por la cantidad de 10 litros para trasladar a jugadores de básquetbol a la ciudad de Zapotlaneco, a partir de preparación del taller municipal en el vehículo externo, Highbox Modelo 2013. Punto número siete, mediante el oficio 220, diagonal 2024, por el maestro Ramón Tejera Reyes, en de turno a la petición que realizó la licenciada Rocío González Romero, director técnico del equipo de fútbol femenil que representa el municipio del torneo de Copa Jalisco 2024, en el cual solicita apoyo para cubrir los gastos que realizaron en la salida a la ciudad de Cuyutlán para realizar la pretemporada para la segunda etapa del torneo, en el cual se cubrieron gastos de alojamiento, limpieza, de alojamiento y alimentación, con un total de 18.094.92 pesos. Se anexa a facturas y notas de los gastos. Punto número ocho, mediante el oficio 221, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejera Reyes, en el turno a la petición que realizó el ciudadano Joaquín Picasso Franco, auxiliar operativo promotor deportivo, donde se solicita el apoyo para que se autorice los gastos de participación, inscripción y arbitrajes de los equipos baronil que representan el municipio y que participan en los torneos 2023-2024, de las categorías cuarta, quinta, sexta y séptima división, dando un total de 62.400 pesos. Se anexa a petición con los gastos de participación. Punto número nueve, mediante el oficio 2022, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejera Reyes, se solicita una ampliación del presupuesto por la cantidad de 50.000 pesos, al proyecto 101, programa de incentivos y apoyos económicos para la participación deportiva del alto rendimiento, cuenta 382 para los gastos de la segunda etapa del torneo de Copa Jalisco 2024, donde continuarás con su participación el equipo de fútbol femenil. Punto número 10, mediante el oficio 228, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejera Reyes, donde turno a esta comisión la petición que realizó la ciudadana Margarita López Díaz, en donde solicita apoyo con un bala de gasolina de 40 litros semanal, alternando semanalmente entre un Honda Plata modelo 2002 y un Yaris Negro 2017, para poder trasladar a dos jóvenes de la ciudad de Guadalajara a las instalaciones de Chivas, Verde Valle, a entrenar con los equipos de fuerzas básicas de Chivas, teniendo entrenamientos de lunes a viernes y partidos sábados, se anexa a petición. Punto número 11, puntos varios, punto número 13, clausura. Muchas gracias. También le damos la bienvenida al director de Fomento Deportivo, al maestro Ramón Tejera Reyes. Si están a favor de aprobar la propuesta del orden del día, manifiéstenlo levantando su mano. Antes, gracias. Soy señorita presidenta de la comisión, compañeros regidores, comentarles que en el orden del día los números están mal, son nada más 11 puntos y no 12. El número 13 brinca al 5, si se puede hacer esa corrección ahí. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Sí, tomando la corrección, muchas gracias, regidor. En el punto, en el orden de los puntos, si están de acuerdo de aprobar la propuesta del orden del día, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 3. Punto número 3, mediante el oficio 216, diagonal 2024, escrito por el maestro Ramón Tejera Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita y se autoriza un vale de gasolina por la cantidad de 27 litros para una salida de jóvenes atletas a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la pista de solidaridad. El pasado 1 de junio de 2024, en el vehículo externo 28 Ram 499. Gracias. Este fue para participar en el evento Encuentro Jalisco de Atletismo y la salida, pues ya mencionada, como lo decía nuestro compañero Enrique Mariscal. ¿Alguien tiene alguna pregunta o aclaración? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 4. Sí, como el 4. Sí, sí. Punto número 4. Mediante el oficio 217, diagonal 2024, escrito por el maestro Ramón Tejera Reyes, donde solicita si autoriza un vale de gasolina por la cantidad de 14 litros, debido a que los equipos de fútbol varonil y juvenil, representativo del municipio que participa en el torneo de sexta y séptima división, detienen un torneo 2023-2024 a San Juan de Ángel, Jalisco, el pasado 1 de junio de 2024, en el vehículo externo Urban modelo 2009. Gracias. Este es en el mismo sentido apoyar a los chicos de la sexta y séptima del torneo 2023-2024. ¿Alguien tiene alguna duda o aclaración? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 5. Punto número 5. Mediante el oficio 218, diagonal 2024, escrito por el maestro Ramón Tejera Reyes, donde solicita se autorice un vale de gasolina por la cantidad de 10 litros para trasladar a los autores de básquetbol a la ciudad de Zapotlaneco, a partir de preparación en el taller municipal en el vehículo externo Hydex modelo 2013. Gracias. Este vehículo trasladó al equipo femenil de básquetbol a la ciudad de Zapotlaneco para el partido de preparación para la participación en la Liga Regional de Básquetbol de Rodrigo Barba. La salida mencionada a continuación, ya nos dieron los datos, que fue el sábado 1 de junio. ¿Tienen alguien alguna duda? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 6. Punto número 6. Mediante el oficio 220, diagonal 2024, escrito por el maestro Ramón Tejera Reyes, donde turna la petición que realizó la licenciada Rocío González Romero, DT del equipo de fútbol femenil, que representa al municipio en el torneo de Copa Jalisco 2024, en el cual se necesita apoyo para cubrir los gastos que realizaron en la salida a la ciudad de Cuyutlán para realizar la pretemporada para la segunda etapa del torneo y en el cual se cubrieron los gastos de alojamiento, limpieza y alojamiento y alimentación con total de 18 mil 94.92 pesos. Se anexan facturas y facturas de los gastos. Muchas gracias. Esto fue para la pretemporada de nuestro equipo selectivo del femenil, ya que tuvieron descanso de seis semanas, pero estuvieron en partidos amistosos, tuvimos cuatro partidos amistosos y la pretemporada, comentarles que van invictas y solamente con un gol en contra. Entonces, ya estamos en octavos de final, mañana juegan a las cuatro de la tarde en Jamay y bueno, pues esto es para la pretemporada, saldría de los gastos de Copa Jalisco, donde tenemos por el momento la suficiencia presupuestal. ¿Alguien tiene alguna duda, aclaración? Adelante. La felicitación como siempre, que sigan así y que se hagan una copa de oro. Ojalá y que nos llegue la copa. Felicitarles por su empeño y dedicación al chumo de trabajo. Estamos por apoyarles. Gracias. Gracias, gracias a ustedes, compañeros. Siempre el apoyo y bueno, pues ahí están los frutos. Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido, lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número siete. Gracias. No, no, está bien. Pasamos al siete, sí. Punto número siete, mediante el oficio 221-2024, sustituido por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde turna la petición que realizó el ciudadano Joaquín Picasso Franco, auxiliar operativo promotor deportivo, en donde solicita el apoyo para que se autoricen los gastos de participación, inscripción y arbitrajes de los equipos de fútbol baroní que representa del municipio y que participan en los torneos 2023-2024 de las categorías de cuarta, quinta, sexta y séptima división, dando un total de 64 mil, de 62 mil 400 pesos. Muchas gracias. Gracias, esta es para el apoyo que tenemos siempre de pagar los arbitrajes. Tenemos, de hecho, una cuenta de arbitrajes y ahora nos piden el acuerdo de comisión, nada más es el apoyo para nuestra liga infantil. ¿Alguien tiene alguna duda o aclaración? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifieste levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número ocho. Punto número ocho. Mediante el oficio 222-2024, escrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita una ampliación de presupuesto por la cantidad de 50 mil pesos al proyecto 101, programa de incentivos y apoyos económicos para la participación deportiva de alto rendimiento, cuenta 382, para los gastos de segunda etapa del torneo de Copa Jalisco 2024, donde se continuarán con su participación en el equipo de fútbol femenino. Muchas gracias. En este punto solamente es para ver si están de acuerdo turnarlo a Hacienda y Patrimonio, ya que no es de nuestra competencia hacer ninguna ampliación, solamente es turnar el punto. Si están a favor de turnar este punto, va a quedar como un acuerdo. Les pido, por favor, lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número nueve. Punto número nueve. Mediante el oficio 228-2024, prescrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde turna a esta comisión la petición que realizó la ciudadana Margarita López Díaz, donde solicita el apoyo con un vale de gasolina de 40 litros semanales, alternando semanalmente entre una Honda Plata modelo 2002 y un Yaris Negro 2017, para poder trasladar a dos jóvenes a la ciudad de Guadalajara, a las instalaciones de Chivas Verde Valle, a entrenar con los equipos de fuerzas básicas de Chivas, teniendo entrenamiento de lunes a viernes y partidos los sábados. Muchas gracias. Como hace la comisión pasada, aprobamos, ¿se acuerdan? La gasolina para que ellos fueran a hacer visorías, ya quedaron, ya están dentro de Chivas. Y bueno, pues ahora los entrenamientos, siendo sus fuerzas básicas de ellos, pues son todos los días prácticamente y los sábados tienen partido. Nosotros pues apoyaríamos, pondríamos ese granito de arena con los 40 litros semanales para estos dos chicos. Se van a alternar los carros porque serían los papás de unos quien los lleve una semana y los papás de Damián y los papás de Edson. Entonces, pues esperando verlos luego que los más arriba, ¿no? Y muchísimas gracias. Ese es el apoyo que debemos de ser el instrumento y la herramienta que somos como gobierno. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Bueno, se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 10. Punto número 10, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios? Pasamos al siguiente punto. Punto número 11, clausura. Siendo las 4 de la tarde con 48 minutos de este jueves 6 de junio, damos por clausurada la comisión número 38, Edilicia de Deportes. Muchas gracias, compañeros, y que tengan muy buenas tardes.